Después de ver este video, quizás descubras que ser latino, chaparrito o bajito, y poco o nada graciado, no sea tan malo en estas latitudes. Para aquellos occidentales que tengan intenciones sentimentales con alguna hija del país del sol naciente, sepan que los caballeros nipones son devotos del minimalismo. Será por ello que en promedio, los actuales samurái presumen el tener una de las espadas más pequeñitas y diminutas del planeta. Algunos incluso muestran muy poco interés por entablar combates entre las sábanas. Dejando de lado estas simpáticas características morfológicas, hay otros factores que pueden facilitar las cosas y dibujar una amplia sonrisa a más de un extranjero. ¿Te gustaría dar a un hombre latino? Si tengo la oportunidad. ¿De dónde? ¿De qué país? No sé. Tristemente, Japón está pasando de ser una sociedad en la que todos se casan a una sociedad de gente sola. Las comparaciones son odiosas y muchas veces también inevitables. Sobre todo para aquellas japonesas que probaron las frutas de diferentes árboles. Recientemente se introdujo el concepto de hombre herbívoro, que abarca a determinados varones japoneses sin interés alguno por las actividades íntimas. Esto es debido muchas veces al estrés laboral y presiones sociales extremas. Felizmente para los extranjeros y como contrapunto, aparece el concepto de mujer carnívora. Estas damas buscan de forma desesperada una pareja. Ya sea para practicar salvajes y cruentas batallas en la cama, o simplemente para una relación más estable. Féminas que rondan la treintena, visten de forma elegante y provocativa, mostrando una actitud mucho más agresiva a la hora de relacionarse con el género opuesto. En la mayoría de ocasiones, esta personalidad termina por intimidar a sus pretendientes coterráneos. Las diferencias de Oriente y Occidente son notorias. Por encima de las reducidas katanas japonesas y las generosas espadas occidentales, se encuentran los estándares. El performance más bajo de cualquier latinoamericano perezoso, junto con sus habilidades sociales, siempre y cuando éstas sean del tipo positivo, dejan una gran brecha entre nipones y latinos. Lo más importante para una mujer japonesa con respecto a parejas extranjeras, quitando lo obvio de que sea buena persona, de que sea fiel, de que sea guapo, lo que sea, pero que por ahí se caracterice un poco más que en otros países, es la estabilidad económica. O por lo menos el trabajo estable. Es un punto que le da mucha, mucha importancia a las mujeres japonesas. Lo cierto es que uno de cada tres matrimonios termina en divorcio en el Japón actual. Una cifra bastante elevada que facilita un super-stop de damas disponibles. La tasa de natalidad del país es una de las más bajas del mundo. Por lo tanto, muchas de las parejas que se separan simplemente no tienen hijos. Cuando una mujer japonesa sin hijos se divorcia a temprana edad, suele trabajar en demasía para así poder cubrir el faltante del apoyo económico que recibía de su anterior esposo. Buscar amores de una noche y algún que otro afortunado extranjero que le facilite afrontar la vida con un feliz despertar. La realidad es que las relaciones han disminuido drásticamente entre las parejas japonesas casadas. Las pocas veces que estos samuráis están dispuestos a librar batallas, estas distan mucho de ser épicas y recordadas. La práctica hace al maestro y la falta de entrenamiento en el arte del placer arroja tiempos muy particulares. Después de todo, mañana hay que levantarse temprano para ir a trabajar. Sin embargo, un punto que a mí me parece muy interesante es que culturalmente existe algo como idioma de alto contexto y de bajo contexto. Nosotros como latinos generalmente manejamos idiomas de bajo contexto. Eso quiere decir que utilizamos muchas palabras para expresar lo que sentimos, pero el japonés naturalmente es un idioma de alto contexto. Eso quiere decir que con una palabra ya ahí llevas toda esta carga psicológica y emocional que a nosotros nos tomaría 20 minutos de explicar, ¿no? Y eso, yo diría que eso es algo a lo que tenemos que estar un poco más abiertos nosotros para poder comunicarnos de manera exitosa, ¿no? En una relación, sabes, latino-japonesa, por así decir. ¿Cuánto tiempo tenés de casados? Oye, ya llevamos 6 años de casados. Nos casamos antes de venir aquí a Japón. Nos casamos en Suiza, de hecho, donde ambos crecimos, mi esposa y yo. Nos casamos en Suiza y luego, al poco tiempo, nos mudamos acá a Japón. Si te interesan las japonesas después de ver este video, quizás descubras que ser latino, chaparrito o bajito y poco o nada graciado no sea tan malo en estas latitudes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate suscribirte. Nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro muy, muy poquitos días en un nuevo video. Chau. 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 Gracias.